Música Lo lindo del folclore de poder fusionarlo con ritmos diversos En este caso, milonga y rumba Todavía sigo pensando en la silueta de tu sonrisa La luna la hacía brillar en la oscura oscuridad Todavía sigo pensando en tu aroma envolvente De tu frente sobre mi rostro cuando cerré los ojos Y bailamos, y bailamos en la noche lunar Algunas pocas estrellas nos podían iluminar El romance de una noche que no se podía dar Y bailamos, y bailamos en la noche lunar Algunas pocas estrellas nos podían iluminar El romance de una noche que no se podía dar Me quisiste besar, tus labios sentí rosar Tan dulce tentativa me hiciste sonrojar Te vi en la oscuridad y no veía más Que tu boca oscura brillar Que tu boca oscura brillar No sabías nada de mí Al igual que yo te di No sabías si entrar a un pecado original Tú sin incomodidad te acercabas hasta mí Juntos fuimos cómplices de una estrella a fugar Y bailamos, y bailamos en la noche lunar Algunas pocas estrellas nos podían iluminar El romance de una noche que no se podía dar Y bailamos, y bailamos, y bailamos Y bailamos Y bailamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!